En una cena para despegar Por abajito no capta el radar La Interpol me puede apresar No más por ser el hijo de mi papá No digo el nombre, no hablaré de más Por Guatemala me voy a transitar Como el piloto me han de mencionar Aunque soy joven tengo seriedad Como he de extrañar a mi carnal Lo masculero que pudo pasar Andando en esto ya no hay marcha atrás La vida es un día, lo dijo mi carnal La navego en las alturas Es mi joven preferido Disfrutando de la vada Y en la roca tu visito Me gusta bailar mis caballos Cuando de festejar su trata Con mi colpa añada en oro En mi cintura fajada Y si me miran por tierra Linda que del siete traigo Llevo en alto la bandera Que mi papá me está dejando Le doy gracias a mi viejo Por la escuela que me ha dado También gracias a mi hermano Que en mi cuerpo está tatuado Este chaval no se va a retirar Ando ocupado business y arreglar Chaleco y cierro listo para accionar Siempre primero la seguridad Yo navego en las alturas Es mi joven preferido Es mi joven preferido Disfrutando de la vada Y en las alturas Y en las rocas tu visito Me gusta bailar los caballos Cuando de festejar su trata Con mi colpa añada en oro En mi cintura fajada Y si me miran por tierra Linda que del siete traigo Llevo en alto la bandera Que mi papá me está dejando Le doy gracias a mi viejo Por la escuela que me ha dado También gracias a mi hermano Que en mi cuerpo está tatuado Y desde Sonora para el mundo chavalos Gracias a mi hermano Yo Minds